Seguimos amigos aquí en la gran fiesta de muchas promociones de los amigos de Amartiguales Ortiz y Telo por aquí a esta gran voz, la voz gemela de Paquita en el barrio, mi Paquita emocionada por acá con segundo nombre, la nueva potencia de la música de Sierra. ¿Qué le parece Paquita a estas guitarras lloronas? Y qué bonito cantan. Así es, ya unas tan jovencitos y muy profesionales que Dios los bendiga siempre y les abra más el camino del éxito. Paquita, por favor, tráigame esos tarros de colección, presúmalo una vez más ese tarro que le regalaron a mi amiga Paquita, la voz gemela, vean nada más qué bonitos tarros cerveceros, son de colección y son para los clientes siempre contentos y felices de Amartiguales Ortiz. Y anda muy contenta Paquita con su tarro de colección. Así es, así es, y pues aquí nos esperamos en Abasoro y Otilio. Hay muchas promociones, muchos regalos, déjense venir, los estamos esperando aquí. Ahí está Paquita presumiendo este bonito tarro de cristal especial. De veras, usted también tiene que venir por el suyo, recuerde que cualquier compra de servicio mecánico por aquí en Amartiguales Ortiz, usted se va a llevar este bonito tarro que Paquita pues ya va muy contenta porque mañana va a pisear, va Paquita a pasar sus vacaciones de Semana Santa. Bueno, pues sigamos de fiesta mis amigos, ya saben, hay solamente dos direcciones en la capital de Coahuila de Amartiguales Ortiz y aquí estamos en la matriz donde hace 30 años comienza la historia, la historia del buen servicio para su vehículo. Es por eso que muchas familias, compadritos, compadritas siguen visitando por acá Amartiguales Ortiz y recuerde que hay una sola sucursal por allá en la colonia Fundadores, en la calle Juan Navarro 277. Paquita, yo le agradezco porque la verdad nos encantó hoy como estuvo interpretando sus rolitas con el estilo y sentimiento de Paquita, la única mujer que le canta a los inútiles. Así es, con todo el respeto que se merecen a todos esos hombres y pues estamos a la orden aquí en Sardillo, Coahuila. Miren, el número es 844-107-3287, estamos a la orden. Y bueno mis amigos, lo vamos a dejar con la buena música, aquí están las guitarras lloronas de la nueva potencia de la música de Sierraña, desde Amartiguales Ortiz, todo el estilo sin igual de un grupo joven que viene cautivando a las multitudes. Entonces, esto es Segundo Nombre, Puro Poder Sierraño, échale compadre. Ahí les doy una cancioncita propia del grupo Segundo Nombre, esto se llama Te Extraño, échale Martín. Puro Segundo Nombre, viejón. Te vi pasar por la misma calle y de pronto vi que no eres igual, ya no eras la misma de antes, ya no eras ni otra mitad. Te acordando peleas y gritos, te enojaba si me iba a buscar, no dejaba pasar un segundo, no dejaba que me fueras a soñar, tanto el remordimiento, lo que recorre atrás de ti, fue suficiente y pensé que estabas mejor sin mí. Te extraño y lo admito, te extraño más que al mismo aire que sufriró, te extraño y yo sé que no te necesito, te extraño en la misma forma que la vas a terminar, te extraño y te deje pasar, te extraño y otra vez me vuelvo a lamentar. Composiciones, segundo Nombre, viejón. Pronto al Remordimiento, Pronto al Remordimiento te dejé recorre atrás de ti, fue suficiente y pensé que ya estabas mejor sin mí. Y lo admito, te extraño más que al mismo aire que suspiro, te extraño y yo sé que no te necesito, Te extraño en la misma forma que me lavas sin terminar Te extraño y te deje pasar Te extraño y otra vez me vuelvo a lamentar Ahí quedó nomás esta cancioncita para toda mi gente en especial